El día de hoy nos es gratis informar que este Gobierno ha alcanzado el 72% en el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en el inicio de esta Administración, cumpliendo además más del 60% de los compromisos que hicimos con los ciudadanos en el pasado proceso electoral. Para tener una mayor claridad respecto al avance y el cumplimiento de los objetivos y metas de la presente Administración, los logros alcanzados y plasmados en este segundo informe de actividades se alinean en orden a cada uno de los cinco capítulos que integran nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015. Estos cinco capítulos son un Gobierno que pone a centro a los ciudadanos, la política social transparente, proteger al medio ambiente nos mueve, impulso y desarrollo económico para mover a Tlaxomulco y la participación de Tlaxomulco dentro de la metrópoli. Gracias. Gracias. Gracias.